que no va a hacer de Fekir, evidentemente, él lo sabe, pero que sí va a ser quizás una de las alternativas en el centro del campo para el Betis. Exacto, Juan, me parece que es uno de esos planteamientos de Pellegrini que nos dicen la categoría y el nivel de entrenador que tenemos. Porque en la previa comentábamos que el Celta es uno de los equipos que juega con un sistema distinto a lo que viene siendo las principales ligas europeas. Es el 1-4-4-2 en rombo, 4-1-3-2. ¿Qué significa esto? Que acumula muchísima, muchísima gente siempre por dentro. Con futbolistas que se descuelgan, por ejemplo, Denis Suárez, que lo hemos puesto confrontado a los dos equipos para que lo entiendan los aficionados de manera breve. Lo que intenta Pellegrini es, seguramente, que Paul esté muy atento a ese movimiento de jugador indetectable como puede ser Denis Suárez, incluso Iago Aspas cuando se descuelgue. Y que William lo que produzca sea otra línea de pase. En definitiva, quiere el técnico chileno igualar y que se imponga la calidad técnica, igualar numéricamente el centro del campo con el movimiento de canales. Una lectura inteligentísima del técnico chileno en frente a uno de sus discípulos, no solo en lo anímico, también en lo táctico. Y sabe perfectamente Pellegrini que si es capaz de arrebatarle el balón al Celta vamos a tener mucho ganado. Eso es la parte defensiva. En la parte ofensiva, de nuevo una apuesta por Juanmi abandonando el perfil izquierdo, metiéndose entre líneas. Miranda para dar profundidad. Bellerín, que es la gran novedad. El tapado, pero lo veremos en salida de balón y eso que Sabalil lo estuvo haciendo perfectamente. Pero los laterales del Betis son fundamentales, sobre todo hoy, que el técnico chileno quiere tener el esférico. Y luego, a la hora de construir, seguramente si el centro del campo del Celta viene a presionar, sea Paul el que inicie o incluso Guido Rodríguez. Por cierto, el otro día, otra lectura táctica del técnico chileno, Guido Rodríguez incorporándose como lateral diestro en muchas ocasiones. Lo comentabas tú, Juan, en la retransmisión. Para que Sabalil fuese extremo, hoy es Bellerín. Y arriba, Borja Iglesias, del cual vamos a hacer luego un pequeño apunte táctico, porque ese trabajo en la sombra también tiene que ver recompensa. De poder a poder, Juan, batalla táctica. Inteligente Pellegrini, como siempre, va a mandar el balón. Es lo que busca. Gracias, profe. Pierre, es lo que busca Pellegrini ante uno de sus discípulos.